Porque Jacobo es tabludoso y cada vez que escucha un tango se sandigua, se pone de pie, saluda. Entonces este tango ha dedicado a Raúl y a Jacobo. A los dos. Y a ustedes. Y uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que no la engaña. Uno va arrastrándose entre esquinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Nacido ya de amar o de llorar, tanta traición. Sin pensar que eran como esos, otros ojos, los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara esa que ayer, los destrozó y pudiera muertes. Me abrazaría tu ilusión para llorar, tu amor. Uno va arrastrándose entre esquinas en su afán de dar su amor. Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega, un amor que no llega, un amor que no llega, un amor que no llega. Precio de castigo que uno entrega por un beso que uno entrega por un beso que uno entrega por un beso. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara esa que ayer lo destrozó y pudiera volver, me abrazaría tu ilusión para ayudar tu amor. ¡Gracias!